A ver, vamos a hacer el día de hoy un intercambio Producción, producción Buenos días amigos, ahora sí, bueno no buenos días, ya son buenas tardes Ahora hemos pasado Buenas noches amiguitos, ¿cómo estás? Calle, calle Estoy llorando la introducción Como vieron en el título del video, hoy vamos a hacer un título del video Vamos a formar parte de un intercambio de 22 pesos Un dólar con tal vez un centavo No, no es cierto, ya, a ver, el punto es que llegamos a 22 pesos porque, güey, lo importante es la Navidad, amigos ¿Quién va a empezar? Erwin Sí, la Anfitrión Vamos a decir por qué se regaló esa persona y ya, ¿no? O sea, vas a pasar y vas a decir, esta persona es la Navidad No, pero mi duda, mi duda era, ¿a quién le vamos a tocar? Porque hicieron, hicieron una app de intercambios ¿A quién? ¿A quién le debo de dar? Ah, tú también Ah, sí, ya sabemos a quién le vamos a tocar Ay, no lo sabe, no sabe Oigan, ¿sabía qué? Por cierto, yo no sabía, esto es algo muy nuevo O sea, le gustan las bananas grandes O sea, aparte Que se pica la cola todos los días Sí, aparte No, o sea, es que hay una aplicación de intercambio de regalos Ah, sí, muy buena Hay una aplicación de intercambio de regalos Yo justamente no sabía utilizar Güey, pues no, porque soy una señora ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ella hace papelitos? Yo iba a hacer papelitos, güey, pues claro Güey, esta cosa distante, ¿cómo puedo hacer papelitos? ¿Cómo se llama la app? Elfster Elfster O sea, es una aplicación muy completa O sea, por si ustedes realmente quieren llevar sus intercambios a otro nivel No es pagado Pero si nos quieren patrocinar Ya patrocínenos, ¿no? Pues patrocínenos Y se llamaba nuestro intercambio Mil décadas Picacolas Rodolfos O sea, está bien chido Tú como que haces tu cuenta Como que se mezcla el intercambio Y la aplicación como que saca automáticamente quién le tiene que dar Y hasta tú puedes elegir como una wishlist De qué quieres que te regalen Pero como nuestro presupuesto es de 22 pesos 22 paros Pues obviamente era como de Güey, neta lo que te quieren regalar está chido, ¿sabes? Ahora sí, procedemos al intercambio Este, si les parece Sí, procedemos ¿Te parece proceder al intercambio? Sí ¿Te parece proceder al intercambio? ¿Te parece correcto? ¿Pero de él el carry? Por favor Vamos a saludarnos ¿Ves a la poeta? Como el peje Como el peje de Trudeau Así, así, güey El peje O sea, no era el peje Era Peña Nieto Perdón, Trudeau Estamos haciendo nuestro saludo triple Y bueno, yo tengo mi regalo acá Como pueden ver Sí, sí La protuberancia Sí, pero estoy diciendo de mi protuberancia, güey ¿Crees que esto es normal? Sí No, no es normal, güey Bueno, sí, también Bien, y también tenemos la cámara de Carolina acá Para su futuro vlog Para su futuro vlog carolinesco también Porque Carolina va a ser youtuber también Oigan, cuando ella se haga su canal de YouTube Tienen que seguirla Es top Sí, exactamente Top, top, top Y Dios no va a topar a menores de bici Entonces, ahorita es el turno de Erwin Ok, entonces yo voy a empezar a describir la persona Pues que me toca, ok Esta persona es muy pende... No, no es cierto Ya, estelificado, eliminado Erwin se va a regalar a sí mismo Sí, adiós Es que me voy a dar a mí mismo No, no es cierto No, esta persona es una señora De 57 años En el cuerpo En el cuerpo de una persona universitaria Es una mamá Es una mamá disfrazada De preadolescente puberto La última característica que voy a decir de esta persona Pues trae un gorro navideño Y le gusta mucho la película de Lilo y Stitch Y a ver, antes de que se vea el regalo Voy a decir por qué este regalo para Janet Una, porque cuando yo pasé a comprar el regalo Que pues ya estaba por ahí Este, dije, pues voy a comprar algo que sea unisex Aunque no sé por qué pensé en unisex Sí, o sea... Bueno, sí, todos los regalos son unisex Es una idea Es una idea No, güey Espérame Todos los regalos son unisex No binarios No binarios Si te vale madres, ¿no? Luego, era lo que estaba conveniente Y dije, güey Meta que cualquiera que me toque O sea, no aplica Julián Somos tres Cualquiera que me toque Pues o sea, siento que me va a gustar Y es algo que a cualquiera le gusta Es este, unisex, no binaria y sin género Y muy importante Entraba dentro de nuestro presupuesto de 22 pesos Así que Janet ¿Me va a sonar primero? ¡Ay, Dios mío! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad de nuevo! ¡Feliz Navidad de atrasada! Tú no No, sí, también No Están yendo Están yendo Ah, vas agrupado Beso agrupado No, pero bueno Entonces, yo lo que tengo por aquí Show, show, show Es... ¡Wow! ¡Dulce! ¡Chocolate! Unos chocolates ¡Eso! Patrocina por Hershey's ¿Hershey's? ¡Hershey's! Patrocínanos No tengo ni 20 videos en YouTube ¡Pero patrocínanos! Patrocínanos El potencial está ahí ¡Gracias, David! Sí, sí ¡Aplausos, por favor! ¡De fondo! ¿Aplausos? ¿Aplausos? ¿Aplausos de fondo? ¡De fondo! ¡Gracias! Esta mujer... Es que no sé qué está pasando Pero no, ¿qué fue en este sillón? Ah, nos estás diciendo... Nos estás diciendo anchas Las caderas no entran Todavía no sé a quién de los dos No es cierto Yo le voy a dar regalo Yo le voy a dar regalo a un individuo, ¿eh? Que... Erwin Que es muy responsable con la escuela, con sus planes ¡Aplausos! ¿Qué es cierto? Obviamente soy yo O sea, que me hizo al fútbol la escuela ¡Fútbol siempre! Amo la escuela Que le encantaba desayunar fruta Siempre la veía con su trastecito con fruta o almendra Sarándanos, cacahuates Anda Un individuo de los toppers Entonces, limitándome al presupuesto ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Producción! ¡Producción! Parece que ya lo sucede Parece que ya lo sucede No, mamá No, no son tus toppers Mira que esto Y trae dos Es un dúo Oigan Uno mini mini Uno más grande Y de dos colores Así Y bien está el verdecito Y me tocó la Carolina de la Lumière Para la fruta, las almendras, todo Eso de tres Te quiero mucho, hermano Y ese fue el gran regalo ¡Yay! ¡Wow! ¡Aplausos, por favor! Oigan, ese es un gran regalo de 22 pesos, ¿eh? A ver, sí, sí, sí Unboxing de toppers Ah, son dos bebés ¡Wow! Es un topper bebé ¡Wow! Sí, mira Miren, está padrísimo ¡Hashtag! Era algo que es servible Chistoso Y que tuviera historia ¡Yay! ¡Aplausos, aplausos, por favor! ¡Aplausos! Maravilloso Hermoso Precioso ¿Quién será? Oigan, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la persona? Yo le voy a dar a dos personas ¡Wow! Primero le voy a dar a la persona Esta persona Ay, muchas gracias La conocí en mi segundo día de la universidad Siempre he convivido con ella Es súper alegre, chistosa Tiene una peluca de color morada Se pone trajes de stripper La doble vida Sí, tiene una doble vida No se estás exhibiendo, Marta Marta, ya Espérate Esta persona siempre me ha apoyado En las buenas y en las malas Y ha estado ahí presente Ha formado una bonita familia conmigo De amistad Y siempre estamos aquí los dos unidos Pero también la tercera persona Se ha incluido en nuestras vidas También para nuestra familia Se coló Y bueno, pues espero que esta persona Le guste su regalo Le dices con mucho amor Esa persona Es Mi mejor amigo de la vida De la universidad Ergine ¡Aplausos, por favor! Este es un momento muy emotivo Edición aquí, cuetes, por favor Edición, ponés cuetes Te mandaste un speech neta muy conmovedor, güey Tú neta sí eres el espíritu de la navidad Tú sí eres, o sea Tú solo eres bondad Y buenas vibras Todos deberían tener una carito en su vida Sí, neta Tener una caro en sus vidas Recomendable Corazones coreanos ¡Guau! 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 Es que ríe Closop ¿Alguien salió hecho a mano? Sí, está hecho a mano Veanlo Veanlo O sea, ¿qué pedo con los 22 pesos de presupuesto? O sea, ¿no 3 pesos de presupuesto? Güey, es que es mucho amor Es que era mucho amor No me reclamo Bueno, es que es mucho amor No mames Ábrelo tú mejor Ya, déjame ver Está bien, lo estoy abriendo Aplausos de señor ¿Qué dices? Pues hasta ahorita no ha explotado No es una popó envuelta En papel china No ha salido ningún bicho Aparte, una hermosa dedicatoria Feliz año 2023 Cacas Por favor Está bien Está bien, está bien, está bien Sí, no saben Ella y yo ya tenemos mucha confianza Entonces Si yo le digo Pues peyotelina Este, no sé Güey Neta Esto no se lo esperan Es un eterno Yo tampoco Güey, ¿qué ver? Güey, sí ubican que sí soy yo Sí es, sí es Pero espérate Es que me faltan los lentes Ahí estoy He visto Güey, a ver Ustedes digan ¿Cuál es el real? Felicidades también Muchas gracias Felicidades Es un regalo Oiga ¿Sabes a qué me recuerda esto? Es el fin del tanga Oye, esto me ¿Y la tanga dónde está? Es que es invisible O sea, pero A ver ¿Ustedes dirían que esto es una tanga? ¿De un huevo? Porque yo diría que Si fuera tanga Tendría que pasar también por acá ¿Sabes? Se la dibujas Es por eso Güey, qué bonito Me gusta cómo Cómo me percibe Carolina La vida real Me gusta que Y su casa Y es la casa del Hermie Güey, a mí me recuerda mucho Porque en la escuela Creo que en la primaria Nos pusieron a cuidar un huevo Güey El mío se llamaba Margarito Te lo juro Canción melancólica Güey, güey, güey Es que en serio O sea Una breve historia de Margarito Es que era un huevo Que tenía un peinado punk Porque yo era muy rebelde Desde la primaria Y pues Margarito vivía En una caja como de Sandwichera de McDonald's Siempre se me olvidaba En la escuela Y este Ay Margarito Pues es como si te encontrara De nuevo Margarito La reencarnación De Margarito Es como la reencarnación Pero ya en su versión buena En su versión buena Porque ya ahora es Miren Es un intelectual Con lentes Le gustan las tangas Y le gusta perder Así, miren Mira, te va a perder En tu cara Ya, te voy a dar el regalo Ya, te voy a dar el regalo bien Bueno, pero sí entendimos La historia de Margarito Un minuto de silencio Por Margarito Porque se supone Que había que cuidarlo Una semana En la primaria Se me olvidó Como tal vez Cuatro de los seis días De los cinco días Que iba a la escuela Y pues ya Margarito Un minuto de silencio Por Margarito Sí, bueno Este aquí te llamo Entonces este es mi regalo No, este no es mi regalo Es broma Ay, amo ¿Dónde está la cámara oculta? Eh, cámara oculta Sí, ese es mi regalo Guau, un chorizo Guau, un chorizo Que lo abra Guau, esto ahora sí parece Más una caca Embuela La intención Es la que cuento A ver Señor No mames, Carolina Ve que peor Aplausos Apoyo a producción Producción Hoy es día Como de colección De personajes Tenemos A Margarito Segundo Y Platanito Y tenemos a Platanito Y qué chingados Ya veía Se van a besar Y así es como se besan No, no es cierto Este es tu regalo Te lo veo un regalo Con todo y bolsa Espero que te guste Ok, muchas gracias Guau, pues muchas cosas A ver, vamos a dar una por una Unboxing Primero tenemos una gelatina de jerez Ya se lo puede ir allí Pero se lo puede comer Para la dieta Para la dieta de mañana Ok, pues para la dieta Muy bien Gelatina de jerez Hermoso Nos dio también un mazapán Ah, pero oye No dijiste por qué estos regalos Tienes que explicarte primero Bueno, primero los enseño Y ahorita digo por qué Tú dices por qué Y vas diciendo uno por uno Un mazapán Güey, un rastrillo Amo Sí, porque cada vez Ya le hace falta Me pica Ok, ahora explícate los regalos Ay, tío, porque O sea, un rastrillo Porque me pica cuando los saludo O sea, siempre que te saludo Me pican sus barbas Hace sentido Perdóname Es que tiene una barba muy sensual Como de Tom Cruise Un mazapán porque es un chavo Que todo destruye Es un mazapán de jerez Es una gelatina Porque ese tío Está a dieta todos los días Entonces para que disfrute un postre Es de agua Entonces es una gelatina Tiene sentido Y para que lo comas Tiene sentido Aunque dice exceso a su país No me importa Pómenlo Aplausos, por favor Un platanito Porque hay un consolador Ahí lo duermes Entra de tu cama al lado Ahí lo pongas Ok Y eso es para que te diviertas Más maldito Y es como tú y yo Ah, pero espérense Estoy en un lado De el regalo Todavía hay otro Tenemos más Eso es de mi parte Para los dos Ay, yo yo agarrando el otro Bueno Bueno Ay, muchas gracias Carito Ya me sentí mal Yo también Yo también Sin presencia Pues sí Oigan, pero vean esto Qué hermoso Carol ya nos dio Unos aguinaldos Muy completos Ay, yo tenía antojo De pulparino Muchas gracias Muchos aguinaldos Ay, yo decía De verdad Y eso tenía un guía mil Dice Cristo Close up, por favor Cállate al público Vean Oigan Esto es muy divertido Pero a ver Calen La calidad de los aguinaldos O sea Totis Pelón pelo rico El bocadín El pelón pelo rico Mi mamá Cacahuates Pulparino Dubalines Tutsi Pops Este Bolitas de queso Y a mí me dieron Esta foto Que la sobrina De Carolina Me lo manda para mí Y dice que soy yo Así que Yo soy Una martucha Soy una martucha Porque soy un animal De aspecto Lemureidoneo Que posee Una larga cola Prensil Con la que se puede Colgar de las ramas Lo mismo que los monos americanos Se le conoce también En algunas regiones Con el nombre de Tutamono Aplausos por el video De Tutamono Así que amigos Hashtag Cuiden a las martuchas Vean Que bonito animal Que precioso Entonces Una martucha Hashtag Amen a las martuchas A partir de hoy Erwin Blocks Es Tutamono Blocks Cancelen el nombre De Erwin Blocks Ahora me voy a llamar Martucha Blocks Alias el Tutamono Algo que desean agregar A este gran intercambio Salió muy bueno El intercambio Salió muy bonito Oigan yo me divertí mucho Yo me conté con mis topores Carito muy espléndida Güey Que bonito Neta Muchas gracias O sea tú Carolina Tú eres la estrella De esta noche O sea porque dijimos 22 pesos güey Y tú te llevaste todo güey O sea te llevaste Los regalos de broma Con mi yo en tanga Te llevaste Los regalos pues normales Y aparte nos diste Un regalo güey O sea ¿De qué se trata esto De olvidarnos? Aplausos a cariño Aplausos a cariño Y ahora Abrazo lupa Pues bueno amigos Este fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Nuestro intercambio Con un presupuesto De 22 pesos Inténtelo en casa Debería intentarlo Oigan es muy divertido Limitarse al presupuesto Limitarse al presupuesto Ya saben pues miren La inflación está cabrona La cuesta de enero Es cabrona Entonces Este pues ya Así que Pero fue muy divertido Yo me reí mucho Y este Me la pasé muy bien Besos bye Cuídense Y nos vemos en el próximo video Los amo Les amo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video